Antes de Juan Luis Guerra, la bachata era un género musical mal visto, especialmente por las clases altas, además de ser despreciada por los medios de difusión. Pero este compositor, como siempre lo he dicho, es el midas de la música, porque lo que toca se convierte en oro y la bachata no fue una excepción. Hoy vamos a degustar música con burbujas de amor. Vamos a explorar a la bachata, pero vestida de rosa, para adentrarnos en la gracia, la delicadeza y la historia que hay detrás de cada una de estas grandes composiciones de uno de los músicos que yo personalmente más admiro, el señor Juan Luis Guerra. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Una de las cosas cruciales para el éxito en una carrera artística es lograr la identidad. Y muchas veces esa identidad no es más que ser lo que uno verdaderamente es. Juan Luis Guerra, como muchos músicos en su etapa de formación, fue seducido por el sonido del jazz, por los solos instrumentales. Y eso en algún momento fue su foco principal, especialmente en los años en que estudió, en la que también fue a mi universidad y sin duda uno de los lugares más maravillosos que hay para estudiar música, el Berklee College of Music. De hecho, un día cuando yo era estudiante y trabajaba en la biblioteca, me emocioné muchísimo porque en un libro con las transcripciones del bajista Charles Mingus conseguí la tarjeta de registro firmada en 1982 por el joven estudiante Juan Luis Guerra. Ahora, volviendo al tema de la identidad. Como decía, en esa época universitaria, Juan Luis Guerra estaba muy enfocado en tocar jazz con su guitarra. Pero un día, de forma muy casual y sin ningún tipo de pretensión, tomó un güiro y empezó a hacer un ritmo. Y ahí fue cuando desencajó de asombro a sus compañeros que le empezaron a preguntar ¿Pero cómo es que tú haces eso? ¿Qué es eso que tú estás tocando allí? Y él no entendía qué era lo que le llamaba tanto la atención, porque lo veía como la cosa más sencilla y cotidiana del mundo. Esto, no bueno, un ritmito tradicional de mi país, como quien dice nada del otro mundo. Pero inmediatamente cayó en cuenta que lo que a él le fluía de forma natural y espontánea era una maravilla exótica y fascinante para los demás. Quizás en ese instante no dimensionó lo crucial que sería esto para su carrera, pero sí comenzó a prestarle atención. Entonces, eso poco a poco le fue cambiando la brújula. Y así, cuando graba su primer disco, Soplando, vemos cómo allí conviven los anhelos jazzísticos con la tradición de su país. Él, por ejemplo, hace una versión en español del estándar de jazz Green Dolphin Street. Pero también incluye merengues clásicos, como Feliciana y Loreta. Eso sí, cargado de arreglos y armonías vocales bien sofisticadas y bien elaboradas. Es decir, sus raíces con acento jazzístico. Todos esos elementos van a ir madurando y aprendiendo a convivir. Y además de la tradición dominicana y de su amor por el jazz, de forma más específica están, por ejemplo, las memorias del programa de bachata que ponía su tío en la radio cuando lo llevaba al colegio. Y, por supuesto, una de sus influencias más grandes. Los Beatles. Porque tocando la música de los Beatles fue que él aprendió a tocar guitarra. Y aprendiéndose de memoria sus coros fue que él aprendió a armonizar las voces. Entonces, cuando Juan Luis Guerra decide hacer bachata, todo esto se va a conjugar y va a estallar en un fenómeno que va a cambiar la historia de la bachata para siempre. Por un lado, porque con su conocimiento, su talento y su buen gusto la va a vestir de gala y la va a elevar. Y por otro lado, porque por primera vez la va a sacar a pasear por el mundo. Porque hasta ese momento, fuera de la República Dominicana, nadie sabía lo que era una bachata. Eso era algo que se escuchaba allá y se bailaba en los bares y en los burdeles. Entonces, ya después de haber logrado su primer gran éxito con Ojalá que llueva café, viene con una nueva producción en 1991 que se va a llamar Bachata Rosa. Es rosa porque ya no va a ser más música de amargue, como dicen para referirse a esa bachata original con guitarras de sonidos estridentes y de letras llenas de dolor. Guerra va a dulcificar todo esto para darle paso al romanticismo, a la sensualidad y a la poesía. Y para entender esto mucho mejor, vamos ahora a deconstruir algunos extractos de estas canciones. Cuando Juan Luis Guerra comienza a trabajar Burbujas de Amor, pasan varias cosas. Primero, que siendo la guitarra el instrumento armónico principal de este género y siendo este también su instrumento principal, va a comenzar a incorporar sus influencias. Y en este caso en particular, la forma de tocar la guitarra que está inspirada en George Harrison, el guitarrista de los Beatles, específicamente lo que hace en el tema Here Comes the Sun. A ver, mi amigo Hugo Fuguet nos va a ayudar hoy con los ejemplos. Hugo, ¿cómo es que dice la guitarra en Here Comes the Sun? Ahora, ¿cómo tocarías con esa misma técnica Burbujas de Amor? No es que sea lo mismo, sino que es la misma forma de abordar el acompañamiento. Ahora, si quisiéramos hacer el experimento como para comprobar ese parentesco, podríamos hacer el mashup, que es tocar las dos canciones al mismo tiempo. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Muchas gracias, Hugo. Y ya vamos a hacer una más. Otro elemento bitleniano que incorpora Juan Luis Guerra es en la forma de cantar los coros, porque hasta ese momento, en la bachata, los coros no llevaban armonías. Entonces, nuevamente, si los Beatles dicen Here Comes the Sun Juan Luis responde Y este proceso de sofisticación no es solamente musical, sino que también es poético. Esa imagen del pez pegando la nariz en la pecera viene de un escritor argentino llamado Julio Cortázar. Uno de sus personajes, del libro Rayuela, llamado La Maga, dice Quién sabe, a mí me parece que los peces ya no quieren salir de la pecera. Casi nunca tocan el vidrio con la nariz. Entonces, otro personaje le dice que probablemente si le quitaran el vidrio tampoco se acercarían porque están acostumbrados a vivir encerrados y que a nosotros, los seres humanos, nos pasa lo mismo en el amor. Todos retrocedemos porque tenemos miedo a frotar la nariz con algo desagradable y que por eso sería hermoso ver a los peces pasar al aire libre e irse como palomas. Y es allí cuando Juan Luis Guerra dice Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela Otra respuesta poética viene del libro de las preguntas del poeta chileno Pablo Neruda donde hay preguntas como ¿Hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia? ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? Dime ¿La rosa está desnuda o tiene solo ese vestido? Y Juan Luis Guerra agarra esa misma pregunta y dice Te regalo una rosa La encontré en el camino O como dirían los Beatles Te regalo una rosa I wanna hold your hand I wanna hold your hand Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado I wanna hold your hand ¿Qué quiere decir todo esto? Que Juan Luis Guerra reconociendo la inevitabilidad de sus raíces pero abonándolas con los aprendizajes de su vida hizo que germinara un género que estaba escondido y lo convirtió en un árbol del tamaño del planeta porque ahora la bachata no solamente la conocen en todas partes sino que también está reconocida por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad y este es solamente uno de los tantos logros de este compositor ya tendremos más tiempo y más videos para seguir hablando del maestro Juan Luis Guerra muchísimas gracias por haber llegado hasta acá te recuerdo que si quieres ayudar a este canal a que siga adelante lo puedes hacer uniéndote a nuestra comunidad en Patreon te dejo el link aquí abajo en la descripción nos vemos muy pronto en un próximo video yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical La Cata Musical